Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 26 de marzo, Evangelio de San Juan 13, 21 al 38 En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabía de quién hablaba Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dices? Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar Bojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Jesús después de tomar el bocado salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue, Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán, pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy, ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo Antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor San Juan nos presenta hoy una escena Que es parte de la despedida de Jesús en la última cena Arloran los sentimientos de Jesús Anunciando su partida Le duele la traición de sus discípulos La negación de los más cercanos Y la soledad que le espera Una de ustedes me va a entregar Son palabras duras para quien ama al Señor Y se supondría que todos los presentes Han optado por el seguimiento de Jesús Y se han comprometido con Él A tal grado de hallarse presentes en Jerusalén A pesar de los peligros Pero no es suficiente Se requiere aún más cercanía Se requiere aún fortalecer el corazón Cambiar los intereses Los discípulos, en especial Pedro No pueden entender el reproche de Jesús Cuando ellos afirman que lo seguirán A donde quiera que vaya Que un amigo dude de nosotros A nosotros nos duele Y sin embargo Jesús tiene razón Porque el corazón de Pedro y los discípulos Aún tienen mucho que aprender Sobre las consecuencias de seguir a Jesús Se necesitan fidelidad, firmeza, convicción a toda prueba Jesús lo traicionará Jesús lo traicionará por sus oscuros intereses Quizás económicos Quizás de pretendida grandeza Como muchos afirman Pedro lo negará Atemorizado por las palabras de una mujer Que cree reconocerlo como discípulo Cristo intuye todo esto Y sin embargo le sigue brindando su amor y su amistad Le sigue ofreciendo la oportunidad de estar con Él Y permanecer fieles También hoy Jesús nos invita a estar muy firmes en su amor Y nos invita a compartir su donación En el memorial de la última cena, la Eucaristía Esta semana será una oportunidad para acercarnos a Jesús Y reafirmar nuestro amor y nuestra relación Descubramos nuestros temores y traiciones Que Jesús misericordioso nos ayudará a salir de ellas Como Pedro y los demás discípulos Compartamos la mesa, la palabra y la vida de Jesús El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!